Hola, en este vídeo tutorial vamos a ver cómo presentar una solicitud general a través de la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Para ello vamos a la página web de la sede electrónica de la universidad y dentro de la sección listado de trámites vemos los diferentes procedimientos electrónicos que hay para cada colectivo universitario caso de estudiantes personal docente investigador o personal de administración y servicios en el buscador si buscamos la palabra general por ejemplo podemos ver el procedimiento de solicitud general hacemos clic en él y vemos información acerca de ese procedimiento este procedimiento se utiliza normalmente cuando no hay un procedimiento específico para el trámite que queremos realizar pinchamos en el botón de tramitar e introducimos nuestro nuestro usuario institucional si ya se ha iniciado un trámite electrónico con el usuario institucional le aparecerá esta opción en el que pueden volver a iniciar un nuevo trámite o continuar con el trámite anterior en nuestro caso vamos a iniciar un nuevo trámite y vemos la página de inicio de la solicitud general le damos clic a iniciar y accedemos al formulario obligatorio para la solicitud general por ejemplo seleccionamos que pertenecemos al sector del alumnado aquí habrá una serie de campos ya pre rellenado en función del usuario institucional con el que se han validado y hay otra serie de campos por ejemplo por ejemplo plss plss pls 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 por ejemplo en este caso podemos exponer que hemos cambiado de domicilio que vamos a juntar una documentación acerca del certificado de empadronamiento y queremos solicitar que se cambie esta información en las bases de datos de recursos humanos hay otro campo obligatorio que es la unidad universitaria a la que vamos a enviar este procedimiento electrónico por ejemplo en nuestro caso seleccionamos servicio de recursos humanos y damos en guardar una vez que hemos rellenado el formulario accedemos a esta pantalla en el que podemos volver a editarlo eliminarlo o firmarlo electrónicamente hacemos clic en firmar para poder continuar con la tramitación del procedimiento aparece ya como firmado y se habilita el botón de continuar hacemos clic en continuar y pasamos a la pantalla en la que podemos adjuntar documentación adicional por ejemplo en este caso vamos a seleccionar un archivo de nuestro ordenador el formato tiene que ser PDF no editable aceptamos y una vez que hemos aceptado el documento que hemos adjuntado podemos ver el documento eliminarlo o firmarlo hacemos clic en firmar y ahora aparece como firmado podemos continuar con la tramitación del procedimiento y accedemos al resumen final del procedimiento electrónico en el que vemos nuestros datos personales la solicitud que hemos firmado y la documentación adjunta también que hemos firmado todavía podemos modificar estos documentos y para dar por finalizado la presentación del trámite debemos hacer clic en presentar espero que les haya gustado este video tutorial muchas gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención